en Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Mucho gusto. Muy bien, igualmente. Bueno, ¿cuál es el impacto, el alcance de este acuerdo firmado entre Israel y el Líbano que dábamos en líneas generales algunos detalles nosotros? Mira, no se sabe exactamente los detalles, porque hoy lo tienen que presentar el Parlamento, pero sí se sabe cosas generales, ¿está bien? Ante todo, vamos a explicar dos cosas básicas para poder entender el marco. El primero, Israel ha firmado muchos acuerdos de paz últimamente con países árabes sunitas, o sea, musulmanes sunitas. Se llaman los Acuerdos de Abraham. Y esos acuerdos se firmaron porque hoy Israel se ha transformado en una potencia económica y en un Medio Oriente post-petrolero, donde necesitaremos menos petróleo que antes, países musulmanes intentan modernizarse y colaborar con Israel es una buena idea. Y lo segundo es porque tienen miedo de Irán. Son países sunitas que tienen miedo de la expansión y el poder militar de Irán. O sea que eso es lo que tenemos por un lado. Y por otro lado lo que tenemos es que el Líbano como país está fundido económicamente y el Líbano es un país que tiene este componente social. Tiene el 30% son musulmanes sunitas, el 30% restante son musulmanes shiitas, o sea, Hezbollah. Y el resto son cristianos maronitas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El poder del presidente es cristiano maronita, pero es dominado por Hezbollah. Y el primer ministro es sunita, pero de alguna manera Hezbollah tiene mucha influencia. En otras palabras, Hezbollah domina el país. Pero se ha metido en enormes problemas. ¿Por qué? Porque, ¿te acuerdas que hace un año y medio explotó 2.500 toneladas de amoníaco militar en el puerto de Beirut? Sí. Eso provocó un estallido social y además una pobreza por el corona, de tal forma que hoy en día está destruido el Líbano. O sea que el Líbano necesita urgente dinero. Pero urgente. Entonces, Hezbollah es visto como el que causó toda la debacle económica. Ese es el marco general para explicar lo que voy a explicar ahora. Y es que encontraron hace unos 15 años reservas de gas enormes en dos pozos, en tres pozos. Pero digamos los pozos, hay pozos en aguas que son comerciales israelíes, como por ejemplo el que nombraste Karish. Pero hay uno en especial, que se llama Kana. Y el Kana está en la mitad entre las dos fronteras. Y este es el acuerdo por Kana. ¿Qué sucede? Hezbollah dice, si nosotros no podemos sacar gas de Kana, vamos a bombardear el Líbano. El gobierno llegó a un acuerdo con el gobierno líbanés para lo siguiente. Fijemos una frontera, aunque sea marítima internacional, y hagamos así. De esta forma hablamos entre Israel y el Líbano para crear una sensación de que más o menos dialogamos paz. Hezbollah no quiere eso, pero el gobierno del Líbano sí. Y por otro lado vamos a dividirnos la fuente de gas. Ustedes sacan el gas a través de una empresa internacional, que es la que se va a ocupar, y nos van a pagar un tercio de las regalías del gas, el que suponemos que está a nuestro lado del territorio. Este acuerdo puede llegar a ser histórico, porque estamos hablando de un país en donde Israel está en guerra con este país, pero que llegue a algún tipo de acuerdo, y económicamente puede provocar que el Líbano esté mejor económicamente, y que se empiece a hablar de paz cuando ya hay autoridades en el Líbano que hablan de que es necesario firmar la paz con Israel. Y, a ver, es complejo el tema, ¿no? Pero, ¿y la influencia de Hezbollah sobre las autoridades del Líbano permitirían que se pueda lograr el acuerdo sin inconvenientes? Hezbollah dijo que hace pocas horas, que si se firma este acuerdo no van a bombardear Karish. Lo que pasa es que Hezbollah no puede hacer otra cosa, porque imagínate que Hezbollah ahora empieza a lanzar lo que tiene, que son 150.000 cohetes contra Israel, y explota el acuerdo. Tú entiendes que la población del Líbano los va a acusar a ellos de ser culpables del hambre que sufren, porque podría haber entrado dinero por el gas y por culpa de Hezbollah no entra. Entonces andan con mucho cuidado. La situación del Líbano es tan crítica económicamente que no se puede hacer demasiado a los loquitos. Gabriel, en ese sentido, ¿cómo es el trámite, por decirlo de alguna manera? ¿Cuál es el procedimiento para que este acuerdo finalmente sea homologado por ambos países y la situación de alguna manera llegue a buen puerto, digamos? ¿Por qué tiene que pasar? ¿Hay una reunión de gabinete de seguridad? ¿Esto pasa por los ministerios? ¿Se debate en el Parlamento? ¿Cómo funciona esto? Uy, bárbara la pregunta. Porque mira, por un lado, el gobierno del Líbano lo va a aprobar el presidente y el hecho de que lo firmó el presidente significa que Hezbollah no se lo boicoteó. O sea que eso ya es una señal de que el acuerdo está firmado. Estados Unidos sale de garante y dice, si viola Líbano este acuerdo, nosotros vamos a descender militarmente en contra de quien se violó, o sea, a favor de Israel. Y por otro lado vamos a ser también los garantes de que el dinero de las regalías lleguen. El problema principal, queridos amigos, es con el gobierno de Israel. Porque es un gobierno de transición. Hay elecciones el primero de noviembre. Entonces la oposición acusa al gobierno de haberse regalado al Líbano, haberse sometido a las amenazas de Hezbollah y haber firmado un acuerdo que nos desprestigia económicamente y que fue firmado en días de transición. En días de transición no se suelen acordar, hacer acuerdos tan cruciales como este. Entonces la oposición critica al gobierno y dice, lleven el acuerdo a votación al Parlamento para aprobarlo. Y el gobierno no puede hacer algo así, porque si lo llevan al Parlamento pierden. Ahí está el problema, ¿eh? El problema es del lado israelí. Claro, claro. Justamente eso iba a decir, porque uno leyendo y mirando cómo se dan las cosas últimamente, cómo son las cosas últimamente en los últimos años, lo que menos iba a pensar era que el problema iba a estar del lado israelí. ante una situación así, teniendo en cuenta lo que es en Hezbollah, pero desde el contexto político, económico, mirándolo del otro lado, bueno, no es tan difícil de pensar de que justamente, como bien apuntás, aparezcan del lado de Israel algunos inconvenientes. Entonces, ¿cómo están las mediciones o estadísticas en torno a lo que pueda pasar en las elecciones de noviembre? ¿Qué chances tiene la oposición de ser gobierno como para ver si es que verdaderamente puede tomar fuerza la no firma de este acuerdo? Gabriel. Mira, lo que ha dicho Netanyahu, que es el líder de la oposición, pero que fue 15 años primer ministro, es que si el Likud, la derecha, gana, no van a respetar el acuerdo firmado por el anterior. Y yo no creo que cumplan esa sentencia. O sea, es una declaración en vías electoralistas, para mostrar a la PID al primer ministro en funciones ahora, como que es inútil. Entonces, lo quieren presentar como que eso, que renunció. Probablemente después que lleguen al poder, si es que llegan, lo van a aceptar. Pero las previsiones es que la derecha y los religiosos juntos están cerca de llegar por lo menos a la mitad de los votos. O sea, que tiene más posibilidades la oposición, o sea, la derecha religiosa, volver a asumir el control del gobierno que el gobierno actual. Que el gobierno actual es un cúmulo de partidos políticos que van desde la izquierda hacia la derecha, hacia la muy derecha, y que lo que los une es que odian a Netanyahu. O sea, a nosotros nos pasa algo parecido a lo que pasa en Argentina, con los K y Antiká, y lo que pasa con Bolsonaro, con anti y pro Bolsonaro, o lo que pasa en Estados Unidos con Trump y no Trump. Que es los que odian a Netanyahu y los que aman a Netanyahu y que no hay punto medio. Y eso provoca la actual situación política. Gabriel, y en cuanto al económico, ¿cómo se encuentra Israel? En este momento, y también en contexto importante, digamos, porque es difícil manejar un Estado si realmente la economía no funciona adecuadamente. Bueno, justamente, mira, yo creo que el acuerdo es bueno con el Líbano. Te voy a explicar por qué. En este momento Israel está cobrando, un israelí promedio, 55 mil dólares por año. Sí. Son los ingresos del país. Es una potencia económica en alta tecnología, es una potencia económica en venta de equipos de seguridad y armas, y es una potencia en corte de diamantes. Eso es la entrada principal del país, y no entra en tema de turismo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes esta fortaleza económica, y encima has descubierto las cantidades de gas que hay, puedes hacer que no sufrir lo que está sufriendo Europa, que le falta gas, y que probablemente vaya a tener frío en invierno. Claro. Y no depende de la guerra en Ucrania. Claro. Entonces, eso acerca a los países árabes, porque entienden que hay un socio, por ejemplo, de Emiratos Árabes, que han hecho proyectos conjuntos, en donde Israel pone la tecnología, y los países árabes ponen el dinero. Entonces, yo creo que ante la fortaleza económica de Israel, está bien que favorezcan al Líbano en un acuerdo, en donde le den más quizás de lo que se merecen. El problema va a ser, si el dinero de las regalías de gas, que el Líbano capte, lo termine captando Hezbollah. Y ahí vamos a tener un problema, porque solamente ahora tenemos 150.000 cohetes que pueden ser utilizados en contra de Israel. Y tenemos 3.000 túneles de ataque para atacar a Israel. Y encima tenemos la intención de querer destruir a Israel. O sea, Hezbollah no solamente voló la embajada de Argentina, de Israel en Argentina, o voló la AMIA. Hezbollah declara su interés real de borrar del mapa todo lo que nosotros conocemos de cómo ha estado de Israel. Entonces, Israel tiene que ir con cuidado, de intentar hacer alianzas con los sunitas en el Líbano y con los cristianos en el Líbano e intentar debilitar a Hezbollah. Si el dinero del gas va a parar a hacer más cohetes, entonces este acuerdo va a ser captado, interpretado en el futuro como un mal acuerdo. Justamente, Gabriel, eso quería consultarte más allá de la importancia que pueda llegar a tener como vos ya lo destacaste para ambos países teniendo en cuenta el contexto, pero digo, para la región, ¿qué significa o qué implicancia tiene que se pueda lograr un acuerdo de estas características? Y sería de alguna forma ver si se puede debilitar al eje Hezbollah-Irán. Porque este eje se ha expandido mucho, no solamente por el poder nuclear que quiere desarrollar Irán, sino también por el hecho de que hoy Irán domina Irak. Hoy Irán también domina Siria, porque lo salvaron a Assad, las fuerzas yitas, y hoy Irán también domina al Líbano. Todo eso se llama en el Medio Oriente la media luna yita. Si uno logra que el pueblo libanés viva mejor gracias al gas y eso sea interpretado dentro del Líbano como gracias a los sunitas y a los maronitas en contra de Hezbollah, bueno, puede ser que se debilite un poco. Pero es un acuerdo relativamente menor. ¿Ustedes quieren ver un acuerdo que realmente sacuda un terremoto en el Medio Oriente? Dentro de poquito el rey de Arabia Saudita va a salir del armario y va a firmar un acuerdo de paz con Israel. Cuando eso ocurra, ahí vamos a tener un terremoto real. Esto que pasó ahora es un buen acuerdo, es un adelanto hacia la paz. Pero ¿ustedes realmente quieren ver movimientos serios? Arabia Saudita dentro de poco va a firmar una paz con Israel porque ya de facto tiene una paz. Más aún, ha permitido que aviones de la Fuerza Aérea Israel y de Elal vuelen sobre Arabia Saudita. ¿Y el impacto de esto? ¿Cómo ocurre? Y es un terremoto en serio para el Medio Oriente. Porque viviríamos en una época, ¿saben qué? Una época diferente. Y ustedes lo pueden empezar a notar, por ejemplo, cuando en el último Ramadán el rey de Arabia Saudita de facto, Mohammed Ibn Salman, le pidió a una persona que dé el discurso de cierre del Ramadán. Y esta persona habitualmente era una persona que hablaba mal de los judíos, mal de Occidente, mal de Israel y demás. y de pronto le pidió que hable uno que se declara como amante de Israel y sionista y visitó Auschwitz. Este hombre fue el que hizo el discurso. Están preparando a la población para cambiar el discurso y aceptar a los judíos en el Medio Oriente. Son cambios fundamentales que se van gestando y que realmente creo que van a ser un cambio profundo en el Medio Oriente. Bueno, la verdad es que uno mira estas situaciones y lo observa o tiene pros y contras, ¿no? Porque también teniendo un movimiento como Gisbalap que por ahí incluso correría el riesgo de que este dinero que ingresa al Líbano por el acuerdo pueda llegar a caer en manos de ellos. ¿Cómo puede llegar a caer una decisión de estas características que nos estás contando? O sea, puede haber una, no digo represalia, pero por allí tal vez una acción fuerte, contundente en torno a lo que pueda llegar a ser la forma en la que va ganando espacio el gobierno de Israel. Yo creo que el tiempo juega a favor del Estado de Israel. Miren, se lo voy a explicar rápidamente para que veamos. Si tú quieres sobrevivir en el Medio Oriente tienes que ser potencia en cuatro cosas. Sea ante todo potencia económica. Pero, perdón, sea ante todo potencia militar, tienes que tener armas para poder sobrevivir. Fíjense los kurdos que no eran potencia militar lo que les pasó. No tienen un Estado y no pueden conseguir un Estado. Medio Oriente es un lugar muy cruel. Entonces tienes que tener una potencia militar. Para hacer una potencia militar tienes que tener dinero para poder pagar eso. Tienes que ser una potencia económica. Luego tienes que tener una potencia política cuando el primer ministro de un país habla el mundo escucha o presta atención. Y lo cuarto es ser una potencia moral. Si tú eres una potencia militar, económica, política y moral sobrevives especialmente en el Medio Oriente. Ahora fíjense qué ha pasado con el país, con el Estado de Israel hace 70 años y cómo está ahora. Gabriel, ¿hace cuánto estás en Israel? ¿Te acuerdas cuando Menem le ganó a Angelos las elecciones? mucho tiempo. De ahí unos meses después me fui y no por esa elección sino ya de chico me había educado para venirme para aquí. ¿Cuánto ha pasado? Pasó mucho. ¿Cuántas cosas? En base a eso te quiero hacer dos preguntas. Una mirando hacia nuestro país y la otra un poco revisando lo que es la actualidad de Israel y de Medio Oriente. Primero, mirando hacia la Argentina ¿cómo analizás el momento en el que estamos? ¿Cómo nos ven desde afuera? Mira, en general producto de la grieta hay varios problemas pero ya te hablo ya como argentino que lo ve de afuera y con las impresiones subjetivas. El primer problema es que evidentemente es muy difícil que el gobierno no intervenga en la economía de un país donde hay tanta desigualdad social. ¿Ok? Entonces cuando a veces escucho ciertos políticos que hablan de que el Estado no tiene que participar en nada y que las fuerzas cada uno haga lo que pueda bueno, en un país tan desigual sería una irresponsabilidad no intervenir. ¿Está bien? Sí. Por otro lado, cuando tú tienes dinero y has tenido dinero como el que como ha tenido Argentina en la época que entraba muchísimo dinero por turismo y por la soja y demás y en vez de invertirlo a largo plazo lo que haces es pagas un montón de planes familiares entonces esto es invertir a corto plazo yo te voy a dar un ejemplo paralelo en Israel en los años 80 Israel tuvo un problema de inflación de 450% anual y en ese momento el gobierno intervino y dijo señores vamos a hacer un acuerdo nacional vamos a congelar los salarios control de precios los gremios no van a subirse los sueldos de ninguna manera y el gasto público se va a reducir en un 20 el 30% y nosotros vamos a decidir invertir lo que nosotros somos en crear una ventaja relativa a nivel internacional en que somos buenos y la respuesta fue somos buenos creando ideas entonces vamos a fomentar el surgimiento de ideas que se puedan vender en el mundo y así se transformó el país con una estrategia nacional cuando tú tienes dinero como ocurrió en la época de Kirchner de Néstor y invierdes el dinero a corto plazo y bueno ahí están las consecuencias por otro lado sí que hay que intervenir en ayudar a la gente este es un problema que viene arrastrando y la verdad es que yo como argentino te digo la única explicación para justificar el hecho de que no estén fundidos económicamente es que es un país extremadamente rico porque con todas las decisiones erradas a lo largo de la historia solamente se puede sobrevivir cuando tienes de todo y Argentina es un país extremadamente rico y lo otro era que te decía para ver un poco más allá lo que es la situación de Israel en estas tres décadas prácticamente que estás allá tuviste la oportunidad de ver cambios profundos es esto lo más significativo a partir de lo que es un acuerdo que se cataloga y lo decíamos al presentar la entrevista como algo histórico ¿qué te queda de estas tres décadas prácticamente en Israel que viste en el desarrollo del país y bueno y la situación en Medio Oriente en general? Mira, te voy a ejemplificar con dos cosas la primera mi hermano esperándome en el aeropuerto de Seiza cuando venía de vacaciones con un churrasco y diciéndome volviste al país donde se come bien comíamos desastre no había nada en el supermercado y ahora encuentras todo ¿quieres carne argentina? lo pides te llega la carne argentina es una diferencia sustancial imagínate cuando yo vine a vivir acá el sueldo anual promedio de un israelí era 15 mil dólares ahora son 55 mil entonces hay una diferencia sustancial y lo segundo me gustaría con un mensaje de alguna manera de esperanza ¿está bien? a ver una vez una política argentina amiga mía a la cual quiero mucho Margarita Stolizer me dice ¿me podés resumir de alguna manera cómo aplicas este milagro económico o el milagro del país? y le digo mira yo la verdad si me preguntas a mí te lo voy a justificar en tres razones fundamentales la primera estudiar más de una carrera cuando estudias más de una carrera mezclas imagínate que ustedes son periodistas y son periodistas profesionales pero además ustedes sabrían estudiarían ocho idiomas la posibilidad que tienen ustedes de ser mejores periodistas siendo además políglotas entonces aumenta tu capacidad entonces tienes que estudiar más de una carrera eso es obligatorio lo segundo tener una buena cultura del fracaso cuando fracasa se lo cuentas a los demás y eso crea una especie de espíritu que no hay problema en fracasar arriesgate entonces tener una buena cultura del fracaso y lo tercero no tener nada este país ha sido bendecido porque no tiene ninguna riqueza natural ahora descubrimos gas y no sabemos cómo interpretarlo cuando tú no tienes nada no te queda otra de ser creativo para poder sobrevivir o sea pensar que no tienes nada estudiar más de una carrera y tiene una buena cultura del fracaso así se puede explicar este país gracias Gabriel muy amable por estos minutos con nosotros un abrazo grande hasta luego bueno